Mis queridos hermanos, espero que se encuentren muy pero muy muy bien Gracias por estar nuevamente por acá en este nuevo video El día de hoy vamos a continuar con el tema del tapizado Pero en esta ocasión le va a tocar tuning al Clio Sedán Si vieron el video anterior sabrán que tapizamos las tapas de las puertas del Golf MK3 Que por cierto estaban más rotas que mi corazón Pero quedaron perfectas Si no han visto este video denle click a este enlace y los vamos a dar directito para que vean el resultado final Y ya que estamos en ese tema de tapizar las tapas de las puertas Pues vamos a hacer lo mismo pero con las tapas de este auto Vamos a tapizar las 4 pero el material que vamos a utilizar es alcántara Para que haga juego con la funda de la palanca de velocidades Y también con el volante los cuales ya están forrados de este material De hecho voy a utilizar el mismo material ya que en ese video les dije que compré un poquito sobrado Porque tenía pensado pues forrar algunas partes internas de este auto Detrás de mi tengo ya una tapa desmontada y también ya la tengo completamente forrada Se las voy a mostrar para que vean como es que van a quedar las otras 3 Esta tapa ya está lista para volverla a montar en el auto Pero no la vamos a montar aún de hecho ninguna de las tapas las vamos a volver a montar Porque como ya lo saben estamos pintando el auto y necesitamos volverlas a desmontar cuando quiera pintar las puertas Así que trabajaríamos doble por eso es que vamos a desmontarlas Las forramos, las lavamos y las dejamos ahí guardadas Hasta que ya tengamos todo el auto pues pintado para comenzar a armar todo nuevamente En esta pieza se puede apreciar mucho mejor el efecto que tiene la alcántara Ya que en el volante pues no se aprecia porque pues es una pieza redonda Pero aquí vean como se ve este efecto En lo personal me gusta mucho como es que se ve y ha quedado prácticamente como si viniera así de agencia Esto es porque quitamos esta pieza para forrarla aparte y después la volvimos a unir De hecho para poderla quitar hay que calentar algunos puntos por la parte de atrás utilizando un cautín Ahí lo tenemos y para volverla a unir pues hay que soldarla también a base de calor derritiendo plástico con plástico No les mostré este proceso ya que yo ya tengo un video en el canal sobre este tema Cuando forramos precisamente estas tapas y le habíamos puesto este otro material que tenemos aquí Vinipiel de color negro que también se aprecia muy muy chido Pero aquí cometí un pequeño error no se alcanzan a apreciar que tiene como una textura como granulada como grumosa Esto es porque no retiramos el tapiz original de las puertas sino que este lo puse encima del original Ahí se puede ver el original y de hecho cuando quite este pues ya se vino con todo y el original ya que el pegamento estaba demasiado viejo Aquí el otro que tenemos ya instalado está completamente pegado en el plástico y es muy sencillo retirarlo Lo que yo utilicé fue un poco de thinner para quitar el pegamento viejo con una franela se quita rápidamente Aquí les estará apareciendo una imagen de como es que estaba antes y una imagen de como es que estaba después de haberlo retirado con el thinner todo el pegamento Prácticamente dejamos el plástico como nuevo para poder aplicarle el pegamento nuevo El cual es este que es el que utilizamos en el video cuando forramos las tapas de las puertas del golf Es un pegamento de contacto, pegamento en aerosol para fácil aplicación Para desmontar las tapas delanteras es bastante sencillo Vamos a quitar tres tornillos con un desarmador de torx del número T25 Y por la parte superior tenemos una grapa más o menos a esta altura Otra grapa por aquí y una tercer grapa en esta otra esquina Lo que tenemos que hacer es jalar con algo de fuerza Y también vamos a tener que cortar todo el adherente de poliuretano que tiene por todo el margen de la puerta Voy a voltearla para poder mostrárselo Aquí están las grapas, una, dos y tres con esta otra Y este es el adherente de poliuretano que les comentaba Lo que tenemos que hacer es despegarla, meter una navaja, cortarlo, despegar más, ir cortando Para que nos sea más fácil poder retirarla También se pueden ver todos los puntos de soldadura que le acabo de dar a la tapa Ya para que quede fija y no se vaya a estar por ahí moviendo Las tapas traseras de las puertas yo nunca las he retirado De hecho creo que se quitan muy diferente porque no tienen tornillos por ningún lado Ni por la parte de abajo, ni a un lado, ni por la parte de arriba Me imagino que solo viene pegado con adherente de poliuretano Y también la parte que vamos a forrar es diferente Según yo también debe de venir pegada con calor Y aquí se puede apreciar el tapiz original que es bastante, pues bastante feo La neta ya no combina para nada Vamos a cambiar este, vamos a cambiar el del otro lado Y ahí podemos ver el negro que es material vinipiel El que lo habíamos instalado ya también hace tiempo Ahorita voy a ver cómo es que se desmonta Lo más seguro es que sí sea el adherente de poliuretano Y algunas grapas también por ahí Así que nada, vamos a comenzar con esta misión Gracias Después de desmontar una tapa de la puerta trasera Y la neta es que es bastante sencillo Solamente tiene 6 grapas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y lo demás es puro adherente de poliuretano Hay que jalarla con algo de fuerza para poder desprenderlo Creo que lo más complicado de todo esto es retirar la manija del cristal Ya que necesitamos meter un desarmador entre estas líneas que tiene aquí Hacemos palanca para levantarlas Y de esa forma se libera el pequeño segurito que tiene ahí Atora en esta parte de aquí metálica Por eso es que no nos deja sacarla También ya retiramos la pieza que vamos a forrar Y pueden ver que tiene en la parte de atrás un buen de remaches Y como les comento están soldados plástico con plástico Yo utilicé la cortadora para poder desbastarlos por la parte trasera Volar la cabecita Y de esta forma ya nada más jalamos por aquí enfrente Y para volverlas a unir lo que voy a hacer es derretir con el cautín Estas puntitas que tenemos aquí Todas estas puntitas las derretimos Para que se vuelvan a fundir Y eso es todo Vamos a pasar ahora sí a forrar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pisar una de las tapas traseras y este más o menos sería el resultado final ya cuando esté todo montado ahorita está todo sobrepuesto, esta pieza, también la manija, también esta otra pieza de hecho necesito comprar unas manijas nuevas porque estas manijas que trae ahorita bueno la manija no, pero esta parte interna, la base está completamente rota y las de las puertas traseras las tenemos de hecho hasta pintadas así que necesitamos comprar unas nuevas porque tenemos un cagadero de colores, de combinaciones lo único que voy a dejar es la manija esta de color plateado esta también la pintamos con pintura automotriz vamos a conservar todas las manijitas y solo cambiamos las cuatro bases aquí lo importante es que ya ha quedado completamente tapizada esta pieza ya tenemos una de la puerta trasera, también tenemos una de la puerta delantera ahora hay que hacer lo mismo con las otras dos pero eso ya no se los voy a mostrar porque básicamente es lo mismo así que vamos a tener todas las tapas aquí acomodadas a la cuenta de tres una, dos, tres cabrón, bueno es que a veces funciona y a veces no yo creo que traemos la mano fría ahora sí, ahí tenemos las cuatro puertas completamente tapizadas y antes de mostrárselas vamos a aparecer también al buen Alfonso para que nos dé su punto de vista yo, ahí está el buen Alfonso ¿cómo ves? ¿qué opinas de estas hermosuras? se ven un poco mugrosas y es que sí, sí están mugrosas están mugrosas y prácticamente pues yo también las ensucié ahorita que las estaba forrando porque es un trabajo pues de mugre exactamente de dedicación y bastante sucio nada que una buena limpieza no solucione aunque tienen un pequeño problema todas las tapas y esto es en todos los clíos, todos los platinas y Alfonso ahorita me lo acaba de decir es que en la parte de arriba de hecho aquí se alcanza a apreciar se le hace como, pues se achicharra y se empieza a doblar automáticamente o sea por causa del sol toda esa forma como doblada todas las tapas en la parte de arriba lo tienen y aparte ese colorcito que parece mugre es que están quemadas por el sol o sea ya son plásticos viejos debe de haber alguna forma de restaurarlos o si no hasta pintarlos pintados posiblemente sí pero esto lo hubiéramos hecho antes de haberlas forrado es el único detalle pero bueno, esto lo vamos a investigar más adelante voy a ver si existe algún líquido o algo que pueda quitarle eso amarillo, eso quemado y le devuelva pues un poco la vida lo que sí no sé si se le pueda quitar es el doblez que tiene tal vez calentándolo con la pistola de calor por atrás pero sería arriesgarte echarlas a perder o tal vez quedan pero ahora sí Alfonso, ¿qué opinas de este nuevo resultado? es un jalesote son los detalles que no se ven pero los que más disfruta el conductor la verdad la sensación de la alcántara los que traigan en ese tipo de vestidura no me dejan mentir es muy suave al tacto y le da un toque como más nuevo más deportivo y los resultados que se ven bastante, bastante bien la verdad es que sí han quedado perfectamente forradas ahí tenemos la tapa trasera tapa delantera la otra tapa trasera y por último la otra tapa delantera y creo que no van a ser las únicas piezas que van a llevar Alcantra ahí se vienen sorpresas chidas se venden buenos interiores para este auto el Clio como les dije al principio del video las tapas no las vamos a montar estas ya las vamos a guardar también vamos a guardar la salpicadera que tenemos allá arriba vamos a ponerlas donde tenemos el cofre y la fascia y toda la modega donde tenemos todas las partes del carro y esto para que no se vayan a maltratar o no se estén pues empolvando aquí de gratis ya que ahorita no las vamos a utilizar para nada porque vamos a comenzar ya con el armado de la transmisión el clutch y todo ese pedo pero también pues es un tema algo tardado también hay que limpiar toda la transmisión hay que cambiar los retenes checar también la caja de dirección porque anda tirando aceite poquito pedo ya te juro si pues digo si ya está abajo pues mejor no y también vamos a cambiar los bujes de las horquillas y las rótulas y rótulas yo creo que también los cacahuate los tornillos estabilizadores que le llaman todo para que quede de suspensión también chido para que no se pierdan los siguientes videos porque si piensan que el auto se ve desnudo ahorita espérense porque vamos a retirar puertas vamos a la neta va a quedar todo todo encuerado para poder pasar a pintarlo y si por ahí me han estado preguntando que si yo lo voy a pintar completamente todo y pues si yo lo voy a pintar lo estamos pintando por partes porque no tenemos ahorita un espacio donde poder pintar todo el auto pero ya estamos ya ya estamos adecuando el lugar para que todo un solo jalón gracias por haberse quedado hasta el final de este video espero que les haya gustado les haya servido si fue así por favor denle manita arriba si tienen alguna duda sobre este procedimiento déjenme su comentario aquí en la parte de abajo y les recuerdo que aquí en la descripción de este video están todos los pasos todas las bases para que puedan participar en el sorteo del golf mk3 que también ya vamos a ir a visitarlo porque lo hemos dejado un poquito abandonado pero queremos también pues que tengan algo de avance si no para que hacemos videos tan seguido no tiene caso si ya se que lo que me he terminado igual que nosotros pero ahí va les mando un fuerte abrazo y un agarrón de nalga recuerden que con pasión queda chingón bye chau 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 chau